¿Por qué el movimiento nos inspira? Porque nos permite crear, nos permite ser lo que somos. Podemos ver el mundo de otra perspectiva, muchas, mejor dicho. Es una tarea difícil, porque nos obliga a salir de la zona de confort, para luego entrar en nuevas experiencias, experiencias que podemos compartir. Por eso, en KIA, creamos el espacio para que tú te inspires y traigas más ideas para tu vida. Inspirarte a no tener límites, a dar saltos grandes en nuestra vida. ¿Cómo esperamos que algo extraordinario pase sin que haya movimiento primero? ¿Por qué el movimiento nos inspira? Porque así nacen las ideas, ideas para tu vida. Pero para encontrarlas, tienes que moverte. KIA. Movement that inspires.